Amores míos, estamos fuera, Dios mío, hasta que me ha soltado la cama, son las 4 y 20 de la tarde, hace un sol y un calor, que bueno, yo mejor no me quejo porque luego cuando venga el invierno, también va a ser problema, pero nada, todo bien de este lado, espero ustedes se encuentren súper bien. Por aquí ando súper contenta, dándole vida a mis súper lentes de la marca Firmo que me estuvieron llegando, vean, hoy estoy utilizando estos que venían con el protector para el sol y nada, vamos a comenzar hoy este videoblog yéndonos de tiendas, vamos a ir a ver un par de cositas porque les cuento que nos vamos a ir un fin de semana, unas mini vacaciones, por decirlo así, nos vamos a ir a Valencia, les voy dando ya la primicia porque seguramente en nuestro próximo vlog, después de este, pues vamos a estar conociendo ese rincón tan bonito que hace mucho tiempo, la verdad es que quería conocerlo, vean ustedes a quién me estoy encontrando aquí, es que Dios mío, la gavía, es la gavía, ella no me esperaba y de repente le aparezco, yo en la esquina, mana, ¿cómo estás? Doña Charon, doña Charon, doña Charon, doña Charon, todo bien con calor, Dios mío, aquí contándole a los bebés que nos vamos de tienditas porque me llevas, bueno, sí, nos vamos, te llevo, esta mujer de verdad, bueno, eso, porque nos vamos a dar una escapada a Valencia, amiga, lo que hace tiempo quería yo porque, bueno, vos prácticamente ya vivís en Valencia, pero bueno, ay Dios mío, entonces, para mí va a ser una experiencia bastante chula y espero que para ustedes también, así que nada, necesito un outfit, digo yo uno, ojalá que luego no acabe comprando tres, ni seis, pero bueno, va a ser una cosa chiquitita, ¿no? solo para ir por allá, pasar el momento y bueno, todas esas cositas, así que amores míos, bienvenidos sean todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Amores, estoy en el probador, no quiero hablar mucho porque hay música y me va a saltar el copyright, pero por aquí tengo un par de cositas que encontré por ahí, así que vamos a probárnoslas. ¡Gracias! 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 Ayer no pude continuar grabando lo de las compras porque se me apagó la cámara en la calle! ¡Gracias! Yo juré que tenía cargando mi cámara, pero resulta y acontece que si le puse el cargador, lo conecté a la cámara, pero no lo enchufé al tomacorriente. Entonces, desastre total, no se cargó la cámara y me fijé hasta que ya estaba en la calle. Por acá tengo que bajar. Entonces eso, amores, estoy por aquí buscando el sitio este que creo que está abajo. Nada, voy a seguir buscando. A ver, me fui a dar, vamos, el recorrido entero al centro comercial y resulta que el supermercado está aquí. ¡En la entrada! ¡Dios mío! ¡De verdad! ¡Qué locura! Ah, voy a ver si encuentro aquí lo que quiero porque tengo hambre y todavía tengo tiempo para coger el autobús, así que voy a buscarlo. Ah, vean. Justo aquí. Así que vamos a ver todo lo que tienen y ya estaré eligiendo uno. Amores, un poco dura la elección del... del sándwich, la verdad. Vean allá abajo. Y por ahí arriba pasa la Renfe, o sea, los trenes. Por bajo pasan los metros. Como les decía, fue un poco dura la elección. No sabía qué sándwich es coger, pero al final cogí uno vegetal, un sándwich vegetal, y un zumo de piña. Así que nada, ahora sí voy al... al andén donde tengo que coger el autobús para irme al trabajo. Y nada, amores, ya estaremos viendo lo que nos depara este día. Se ve un poco oscuro porque ahí debajo pues estaba... no hay como que mucha luz. Bueno, todo aquí, pero bueno, ya vamos llegando a la claridad. Así que nada, ya veremos qué nos depara el día. Sigan disfrutando del vídeo. Amores, ya hemos salido del trabajo. Estamos aquí buscando un pelo con doña Charon. Porque vos sos doña, verdad, amiga? Bueno, sin dinero, sí. Sin dinero, dice, pero sí. Estamos aquí en... ¿Cómo se llama aquí vos? Lavapiés. Lavapiés. Dime. Tala Cosmetic Latina. ¿La tienda se llama? Tala Cosmetic. Ah, y la tienda se llama Tala Cosmetic. Aquí en Lavapiés, amores, encuentran, vamos, de todo tipo de cabello. Humano, sintético, peluca. Aquí el amigo tiene de todo. Y lo mejor, muchísimos precios buenísimos. Entonces estamos aquí buscando un pelo para crochet. O para trenzar a mi amiga Charon. Porque como vamos a la playa, ella no quiere dañar su cabello. Y yo la entiendo. Yo como ya tengo el mío dañado, pues nada. No, yo más bien en estos días tengo que ir a cortarme. Todo esto va para afuera, amores. Pero bueno, aquí seguimos. Les voy a mostrar los tipos de cabello que tienen aquí en la tienda. y le encima de mi Burgos. amores hemos entrado allí al carrefour a comprarnos unos sumitos de estos sud y yo cogí uno de frutos del bosque y el de charo de que el tuyo amiga de fresa morango bueno ya veremos a ver qué tal saben yo en realidad quería agua pero sólo hay solo tienen agua fronbella no te rías delicada y pobre sólo tienen agua fronbella y yo no tomo esa agua entonces mejor muero amores para variar hemos cogido unos heladitos porque hace bastante calor, ya hemos caminado mucho, hemos visto, hemos comprado, bueno yo creo que les voy a enseñar lo que he comprado cuando esté en casa, porque la verdad que dentro de las tiendas muchísima música, entonces tendría que grabar y ponerle música de fondo que no me vaya a tirar copyright o ponerle mi propia voz, pero prefiero enseñarles en casa y así pues irles hablando también, vamos a disfrutar de este rico helado mientras llegamos a casa. Amores bellos, que tal nos volvemos a ver Dios mío, yo como siempre viendo hacia allá y no hacia acá al lente, nada amores vean me he planchado el pelo un poco dándole vida a este pelo, pero les cuento que dentro de nada, paz paz paz, me van a pasar la tijera, porque tengo que cortarme todas estas puntas, porque tengo el pelo dañado no lo siguiente, yo estoy por aquí porque quiero mostrarles los vestidos que me estuve comprando hace unos días en Stradivarius, que les dije que se los iba a mostrar bien aquí en casa, porque en la tienda había como que mucha música y no podía yo hablar e irles comentando si me gusta o no, porque me iba a saltar el copyright. Entonces nada, por aquí ando con el primer vestido, estoy con los vestidos que no me aguanto. Este es el primero, me hago más atrás para que me puedan ver bien, ojalá que sí, tiene por aquí esta rajadura en la pierna, o sea, no, tampoco es que se vaya a ver mucho, pero la verdad que sí, me gusta bastante. Y en la parte de atrás viene, viene así, la espalda es abierta, que creo que tengo por ahí unas cintas que me estuve comprando hace un tiempo también en Chain, para no usar sujetador, sino que pegarme las cintas, porque usar sujetador, al menos con este vestido, no se iba a ver bien, pero también es verdad que me estuve eligiendo otro de este mismo, solo que en negro, que es este que está por acá. A lo mejor este, como es negro, sí me lo pueda poner con el sujetador negro, o, bueno, ya estaré viendo si también, si también me pongo lo que son las cintas en el pecho, para que se vea, pues, mucho mejor. La verdad que me gusta. Este negro es la misma, la misma moda de este que ando por aquí, que yo al final ni sé qué color es esto. Tira como rojo, naranja, no sé, una cosa bastante extraña. Y también entré a Sara y miré este vestido morado que me gustó muchísimo, la verdad, así como para andar cuando salgo por ahí a tomarme un café o sentarme por ahí en uno de mis sitios a comer. Entonces miré este y como está haciendo bastante calorcito y es verano, aparte de, veremos si lo uso en el viaje a Valencia. Viene así, con este fruncido aquí, que tengo que, lo puedo, lo puedo ajustar más o lo puedo soltar para que me quede más largo. Y nada, bueno, me lo voy a poner para que ustedes lo vean. Este es el morado, amores, vean, queda un poco corto, pero, como les digo, es verano y no podemos andar con ropa larga porque hace muchísimo calor. Les explicaba que lo puedo estirar más de aquí para que me quede más largo, ¿ven? Para que me quede un poco más largo. Y también lo puedo ajustar para que me quede, pues, más corto. Pero si es verdad que así, más corto, se ve mejor porque, pues, por la moda, para que se vea bien aquí el fruncidito este y todo. Y ya le estaré haciendo, pues, algún lacito aquí para que, no sé, para no andar tan, tan largas las, las, las cosas estas, no sé. Una cosa así, pero la verdad que sí, este me gustó muchísimo. Este me estuvo costando 3 euros, si no me equivoco, 3,99, una cosa así. Y el negro y este otro me costó 9 euros, 9,99. También, pero este morado me lo compré en Zara. Y en Estradivarius también encontré este traje, que es una cosa así como que formal e informal, igual. Es abierto de la espalda. Este me encantó desde que lo vi. Dije, yo me lo voy a medir a ver si me queda. Porque es talla, ¿qué talla es? Talla S, pero lo vi así como que muy pequeñito. Había una falda short también, negra, que me la estuve probando, pero me quedaba muy apretada porque era talla 32. Con el simple hecho de verlo, dije yo, bueno, tal vez me queda. Lo llevo al probador y vemos. Pero cuando ya me lo puse, me achataba todo lo que no tengo. Y, ay, dije yo, no, esto no me queda. Pero este sí que me quedó. Y este me encantó porque es que esto es una cosa bastante rara. Algo formal pero informal a la vez. Y también este sí que me lo tengo que poner con las cintas en el pecho porque es totalmente descubierto en la parte de atrás. Y esto sí que no se va a ver bien con un sujetador. Así que me lo voy a medir también para que vean cómo me queda. Amores, es que esto es otra cosa, la verdad. Este también es falda short por bajo y trae como este blazer. Y me encantó muchísimo. Pero miren lo que les decía. Espalda totalmente abierta. Así que no me lo puedo poner igual con sujetador porque se me va a ver el sujetador. Y se ve bastante feo. Sí, tengo la cabeza cortada porque he hecho un poco más adelante la cámara. Porque al final lo que quiero mostrarles bien es el outfit este. Y no mi cabeza. ¿Verdad? Entonces vean ustedes esto. Dios mío. Qué preciosura. Por Dios. Es que vamos. Me encantó muchísimo. Y este sí que va al baile para Valencia, mi amor. Claro que sí. Amores míos, vamos a dejar hasta aquí este vídeo. Ya nos vamos a estar viendo en el próximo. Preparando las maletas. Y ya de una vez por todas aterrizando en Valencia. Ay, Dios mío. Yo los voy a dejar porque ahora me tengo que ir donde echaron. Que voy a peinarla. Como vieron, estuvimos comprando pelo y todas esas cosas. Porque la muchacha no quiere dañar su pelo más de lo que ya está. Yo no quiero saber nada de postizo en mi cabeza ahora mismo. Porque bueno. ¿Qué les digo? Ni siquiera sé todavía si me voy a meter o no al mar. Pero por si acaso, pues ya eso no se los cuento. Lo vamos a estar viendo en los próximos vídeos. Porque tenemos un par de actividades bastante chulas que hacer por Valencia. Repito, estoy muy encantada. Porque por fin se me da la oportunidad de ir a conocer ese sitio tan bonito. Y aparte de ello, también hay gente por allá a la que quiero ver. Que hace tiempos quiero ver, quiero ver y quiero ver. Y nunca se nos daba la oportunidad ni de aquí para allá ni de allá para acá. Entonces como que esta vez sí. No ha sido planeado. Ha sido una cosa que de repente ha surgido. Entonces ya nos estamos preparando y todo el rollo. Y nada amores, no los voy a marear más. Gracias, muchísimas gracias por todo. Y como les dije anteriormente, ya nos estaríamos viendo en los próximos videoblogs. Les envío un fuerte abrazo y muchísimas bendiciones. Chao.